¡Susatok! ¡Nos to vaciladeng! ¡Nos to vacilafo! ¡Vaciladeng! Vamos vacilando Caminda no tiene un pastro Para gozar, gozando La que luz de tu estrella Por la cantina Que manja Que boniza en la huevo Eh, nadie nos va a casar No nos va a casar Me que paso un día al Oster Sin tu papi ya o pi Sin tu tal mojito Kanti agua toda noche Piras en un campo Fierbol, tu tomas melo Benta nang y riba la que Trumy macha rosa Tomy en ticotramayang No oro y mi cabezco Cosco notate mi man Y al final je ti a lo Mi recapitulao Ey, 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 ey Ey, vamos vacilando Camina no te ni un pastro Pa goza, gozando Laje luz de tu estrella Por la cantina, man, yeah Mi bonita, te enlego a folla Váganos pa' un vacilá Anto minti mi teléfono Es no manda mi ep Pa'ipa sin cutija pa' mi pol bebek Sinta canti agua pa' mi polilex Rondonada con música Escena mi candela pa' mi vacilá Sinta con ta estrella tené mardugá Mi comi guitarra ni velaridad Laje mi tatrashis un ratu Váganos pa' un vacilá Camina no te ni un pastro Pa' goza, goza Laje luz de tu estrella Por la cantina, man, yeah Mi bonita, te enlego a folla Váganos pa' un vacilá Sabarapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ay, 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 ando viní pa' no pa' vacilar Camina no tiene un pastro pa' gozar, gozar La que el usted usted ya pone acá en ti la ma'o Vivo en isla del leo folla Náganos pa' vacilar Zabarapapapa pa'o U oh U oh U oh U oh A Ay, ay, ay